Aquí estamos de nuevo. Dile Isa, recuerda que tú eres lo que come. Recuerda que tú eres la que come. Tú eres lo que come. Si come bueno, estará bueno. Flaca. Ay Dios. Ahí está Yulisa Cepeda. Hola mi negra linda, ¿cómo está? Bien. Soy, yo creo que no está bien. Bien, mi amor. No empezamos. ¿Cómo están todos? María de León. Él es de Esmar Ramírez. Yulisa Cepeda. Yocelyn Colón. ¿Cómo están todos, mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, aquí está frito. Está rico. Ese es el clima que me gusta. El clima que me gusta, María Yesenia. ¿Cómo está, mi amor? Este es el clima que me gusta. El frequito. Buenas noches, María Yesenia. Buenas noches, mis amores lindos. Ay, pero cuánta gente linda. Mira, mira cómo están de flaquita ya. Pues ya su pantalón te queda ancho. Ya su pantalón le están quedando. Mira. Oh my God. Ya a María Yesenia le bajó la medida. Le queda ancho el pantalón. Mira, Jocelyn Colón ya también bajó medida. Rosa Villegas. Albaña Tabare. ¿Cómo está, mi amor? Divina Calderón. Mi vida, mi cielo, mis amores lindos. ¿Eh, mi luna? Ya esa mujer es tan bella. Ahí llegó Maralaní, mi líder. Divino, divino. Marcia Maureña. ¿Cómo están todos? José Alfredo. José Alfredo de Chile. Rosa Villega. Ingrid Débora. Estoy bella. Mara, no me digas que estoy bella. Que me paro otra vez para que vean. Me paro otra vez para que vean. Para que vean cómo es que estoy. Mira cómo se ve esa carita ahí. Mira, mira. Mara, fuiste tú que me dijiste. Fuiste tú que me dijiste que me parara. Ja, ja, ja. Amalia Polo. Dice mi Lady García Cruz que aceptó el reto. Señores, vamos a ponernos para esto. Y le digo algo, mis amores. Esto es suave. No tenemos que coger presión. No tenemos que acelerarnos como que nos están acribillando. Como que es una cosa obligada. Bye, papi. Negra, apriétame ese vaso, mi amor, por favor. Ese. Ese, sí, el vaso de cristal. Gracias, mi amor. ¿Dónde te van? ¿Van a salir otra vez? ¿Van a salir otra vez? Ya se tomaron su agua, miren. Ya se tomaron su agua. Bueno. Entonces, mis amores. Este, se están tomando. Se están tomando ocho o seis vasos de agua. Miren, ya yo lo terminé. Están mirando que ya ahí no hay agua. Así es que no me hagan trampa. No me hagan trampa. Sin trampita, eh. Lorena Mendoza. Señores, se tienen que tomar seis u ocho vasos de agua. Estamos claros en eso. Que el agua es lo más importante. Y si no te la puedes tomar sola como yo, pues, la bautiza. Así como me la tomo yo. Olga Pérez, ¿cómo está, mi amor? Sabe a jugo. Otro chimis amores. No me hagan trampa echándome de azúcar a los jugos. Es sin azúcar. Sin azúcar. Si no pueden hacer el agua con todos estos ingredientes. Si no pueden hacer el agua con todos estos ingredientes. Esto es mejor que sea en cristal. Yo tengo el plástico, pero si lo fregamos bien. Si no pueden hacer el agua con todos estos ingredientes. Porque yo hasta piña le eché. Y ya tengo dos días con esos ingredientes. Todavía aguanta un día más. Hagan el agua de perejil con limón. Solamente son dos ingredientes. Gladys García Gil, Lourdes Muñoz. Y mi gente de Laguna Prieta. Y mi familia están ahí conmigo. Mis primas queridas. Mis amores lindos. Pues sí, si no pueden hacer el agua con todas esas cosas. Lo que es pepino, limón, hoja de menta, jengibre. Si no lo pueden hacer con todas esas cosas. Solamente licuan el perejil. Licuan el perejil y apio y limón. Y se toman esa agua. O pueden hacer nada más perejil y limón. Carmen Girola, María Leal, Niña Gutiérrez, mi amorcito. Qué bueno que está aquí. Pues sí, nada más usen perejil, agua y le primen un limón. Y toman esa agua. Si no pueden hacer todas esas cosas. Esa también es divina. Esa agua de perejil es divinamente divina. Está bien, mi amor. Va a ir con Dios. Robinson va también. Todito va. Quizás se queda. Quizás se queda. Ok. Oigan, mis amores. Perdón, ustedes saben que en vivo, en vivo pasa toda esa cosa. Perdónenme. Vayan con Dios, mis hijos. Perdónenme. Lo otro es, déjenme decirle algo. Vuelvo y les repito. Esto no es una cosa que he esforzado. Es suavecito, suavecito, suavecito. Relax. Sin, sin, tal como si a uno le están haciendo una maldad. O sea, coman cinco veces al día. Primero comenzamos con el desayuno. Vuelvo y les repito. La merienda, que pueden variar de muchas cosas. Pueden comer toronja. Pueden hacer el jugo. Pueden comer manzana. Pueden comer fresa. Todas esas cosas. Para que coman cinco veces al día. Incluyendo los jugos. Entonces, lo otro es. Si me oyen bien, me dicen. O si me están oyendo mal. Para quitarme esta cosa. Entonces, lo otro es. Que no es que coman. Si es ensalada. Es que se coman un plato que no puedan. Como si fuera un plato de dos hombres. Que los hombres comen mucho a algunos. No es así, mi amor. Tienen que comer en calidad. Calidad, calidad, calidad. No cantidad. Recuerden que nuestro lema es. Comer para vivir. No vivir para comer. No se le olvide eso. Sari, no me interrumpa mucho. Que después daño esto. Por favor. Por favor. Para no dañarlo esto. Que esto es en vivo. Se escucha bien. Pues déjame quitarme esto. Qué bueno. Gracias, María de León. Pues sí, oye, mis amores. Este. Eso es lo principal. Ya saben. Ocho vasos de agua. No consumir azúcar. No consumir azúcar. Y comer calidad. No cantidad. Porque si seguimos comiendo como antes. Pues no vamos a ver ninguno resultado. De una forma u otra. Sabemos cuando estamos haciendo la cosa bien. De una forma u otra. Sabiendo cuando estamos haciendo la cosa mal. Si nos comemos. Es tratar de no pasar. Vamos a poner un ejemplo. Este. De mil doscientas calorías al día. No podemos pasar de ahí. Espérate, more. Cuidado. Cuidado. Hice algo que no debe decir. No, vete pa' allí, more. Vete pa' allí. Pues sí, este. Es calidad, no cantidad. Eso saben. Entonces, ocho vasos o seis de agua. Ocho vasos o seis de agua. Este, no usar azúcar. No usar azúcar. Y como le dije. Si comemos grasa. No vamos a perder grasa. Porque le estamos echando grasa al cuerpo. Entonces. Vamos, mano a la obra. Ah, una pregunta. Le voy a decir dos o tres cosas primero. Antes de decirle la dieta de mañana. Miren. En primer lugar. Eh. La que me escriben mucho por Messenger. Perdón. Que a veces. Aunque yo lo vea. No le contesto. Porque es. Que estoy llena. Estoy. Está bien a mí la fe. Está bien, mi amor. Lo miran después. Pues sí. Estoy llena. Estoy llena. De Messenger. Y a veces lo miro. Y no puedo contestarlo todo. Pero algún día se lo contesto. ¿Ok? Eh. Por eso di mi número de WhatsApp. Para que cualquier cosa me escriban por WhatsApp. Entonces ahí sí yo lo veo más. Entonces. Esa es una. A las otras personas que me preguntan del té divina. Que qué tiempo deben tomarlo. Yo les voy a decir algo. Yo sin mi té divina no puedo vivir. Porque es que yo sufro de no ir al baño. Yo sufro de problemas. Entonces ese té divina. Es lo que me hace ir al baño diario. Es lo que me hace ir al baño diario. Ya yo no lo tomé. Ya yo no lo tomé. Se me terminó. Y ya ayer. Ya. Ayer se me terminó antes de ayer. Y ya ayer yo no fui al baño. Yo tengo problemas. Entonces por eso. Con mi té divina. Yo funciono bien. Eh. Yo funciono bien. Entonces. A la persona que me preguntan eso. Todo depende de ti. Si tú. Lo usas una semana o algo. Y piensas que ya no lo debes seguir usando más. Pues no lo usas más. Aunque si le digo señores. Dicen que cada persona. Debe hacerse una limpieza. Dos veces al año de su cuerpo. Yza bájate. Yza bájate. Pórtate bien. Y no me haga dañar esto. Ok. Pórtate bien. No invente. Entonces. Mis amores lindos. Este niño me quiere hacer dañar el video. Porque ahora lo dejaron solo. Pórtate bien amores. Ven si esto está aquí calladito. Eh. Ese es una. Eh. Los otros. Ya saben. No podemos hacer trampa. Porque mientras mejor hacemos la cosa. Mejor se dan los resultados. Y la otra cosa es. Si algún día yo te saqué a ti del grupo. Si algún día yo te saqué. Te agregué al grupo. Si algún día yo te agregué al grupo. Pues. Este. Y tú no quieres estar ahí. Y tú no quieres estar ahí. Tienes la opción. De salirte. De abandonar el grupo. No importa tu edad. Salud. Salud. Y si ustedes conocen a alguien. Que crean que le puede interesar. Ese grupo. Pues también lo pueden agregar. Yo le voy a poner el link. Para que ustedes. Eh. Si quieren. Agreguen más personas. Agreguen más personas. Y como les dije. Si. Si no quieren estar. También se pueden salir. Y decirle. Y decirme. Si no saben cómo salirse. Decirme. Que no quieren estar. Y yo con gusto. Lo. 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 Lo saco. Porque no todas las personas que están en el Facebook. En mi Facebook. Están en el grupo. Eh. Como también. No todas las personas que están en el grupo. Están en mi Facebook. Entonces. Depende de ustedes. Para mí. Ese es el grupo de la persona que nos amamos. Eh. La que estamos ahí. Y lo que estamos ahí. Hembras o varones. Es porque nos amamos. Entonces. Eh. Yo no necesito. Eso es igual que la comida. Yo no necesito ahí. Calidad. Ahí necesito cantidad. No. Mentira. No necesito cantidad. Ahí necesito calidad. De mi gente. Que. Nos estamos amando. Nos estamos cuidando. Y por eso estamos ahí. Ok. Por eso digo que es igual que la comida. Es lo que es. Calidad. No cantidad. Entonces mis amores lindos. De ustedes depende. Si quieren seguir ahí. Si quieren agregar gente. O si se quieren ir. Es otra opción de ustedes. Comenzamos. Comenzamos con lo que es. Para mañana. Ok. Eh. Les quiero dar un consejito de belleza. Porque ustedes son las que saben. Si quieren que yo se lo dé. Comida para los servicios. Ustedes son las que saben. Si quieren que yo se lo dé. Si quieren que yo les dé consejito de belleza. Pues. Que me mandan corazoncitos. Lo importante es que yo. Todos los consejitos que doy. Los doy para hembra y para varón. No solamente para mujeres. Aunque yo soy mujer. Es para hembra y varón. Que yo lo doy. Si ustedes quieren ese consejito. Pues. Se lo doy. Entonces mis amores. Para mañana. En el desayuno. Pues se los voy a dar ese truquito. Un truquito maravilloso. Y con lo mismo que estamos consumiendo. Señores. Vean con esta misma cosa. Ustedes verán. Ustedes verán cuanta maravilla. Eh. Para mañana. ¿Qué vamos a hacer? Cuatro lonjas. De jamón. De pechuga. De pavo. ¿Saben lo que es lonja? Cuando lo pican así. Que son como cuatro. ¿Cómo le diría? Cuatro piezas. Si tú piensas que quiere quemar. Que quiere menos calorías. Pues ponle tres. Porque es lo que le digo mi amor. Yo le doy la clave. Pero tú te debes ayudar. Fabio Coronado. ¿Cómo está? Tú te. Margarita Torres. ¿Cómo está mi amor? Cristina Morales. Eh. Yo te doy la clave. Pero tú debes. Eres que sabes. Como te ayuda. Si yo te digo un ejemplo. Cómete dos. Dos. Jamón. Y tú sientes que como quieras. Tienes hambre. Porque no debemos pasar hambre. Tampoco debemos llenarnos. Comer de llenura. Comer de jaltura. Como dicen en República Dominicana. Pero sí. Que no pasemos hambre. Que no pasemos hambre. Entonces. Vamos a decir. Tres. Tres lonjas. De jamón. De pechuga. De pavo. ¿Mm? Si no puede eso. Pues. Te come tu pedacito de pechuga. Si no. La clara de huevo. Le estoy dando todas esas opciones. Para que vean. Que ustedes también deben ayudarse. Si tú no comes huevo. Sustituyelo por otra cosa. Tomate. Ají. Eh. Lo importante. Es que te debes desayunar. Que eso es lo primero. Que debes hacer. Desayunarte. En la merienda. ¿Qué podemos hacer? Una taza de melón. Eh. Seis fresas. ¿Mm? Eh. El jugo. Yo te estoy dando las opciones. Las opciones de que cambie. De que tenga variedad. Aunque en ese grupo están subiendo cosas. Señores. Copien de ahí. Para que después que terminemos este reto. Sigan cocinando de ahí. ¿Cuánto? Eso. Es una alfombra roja. Eso. Es una. Eso. Eso. Eso es modelando comida. Que tan. Eso. Eso. Eso es como una alfombra de belleza pura. Que va. Que va. Que va desfilando por ese grupo. ¿Cuánta comida rica? En dos días. Ay. Mi madre. Ahí. Ay. Mira. Es un menú. Es un menú. Eso es delicia. ¿Cuánto colorido? ¿Cuánto colorido tiene ese grupo bello? ¡Ja, ja! Yo estoy feliz. Yo estoy feliz con mi gente. Cada día los amo más. Para que sepan. Los amamos, eh. Es un enlace que hay ahí. Estoy feliz, feliz, feliz con mi gente. Porque mírame. Me están respondiendo de una manera divina. Estamos compartiendo. Estamos compartiendo. ¿Para qué? Que si tú hoy cocinaste molondrones, un ejemplo. Y tú viste que fulana subió vainita. Pues mañana tú puedes hacer eso. Guarden esos platos, señores. Guarden esa foto para que hagan esa comida. Que eso está lindísimo. Esa comida que están poniendo ahí. Pues sí, mis amores. Entonces vamos a la merienda. Donde podemos comer una taza de melón o seis fresas. La comida fuerte. Hay personas que le llaman el almuerzo. Da quien con, mi amor. Yo lo amo a ustedes, mis amores lindos. Es una felicidad estarse mirando a uno con gente que hace tiempo que uno no hablaba con ellos. Que uno no ve que le dicen que lo aman. Te amo, da quien con, mi amor. Sorte lindo. Para el almuerzo. Que República Dominicana es comida. Pero que en algunos países los nombres de la cosa cambian. Para eso vamos a comer mañana carne de res magra. ¿Saben qué es eso? La carne magra es lo que es como de animal. Vamos a decir como lo que es tierno, ternera. Como suavecita, que no tiene grasa. Que es como de animales jóvenes. De animales bebé. Vamos a decirle así. De animales bebé. Lo que sería la ternera que es sin grasa. ¿Cómo está mi amor, Denise? Mi bombón. Pues sí, eso lo vamos a hacer con ensalada verde. Con ensalada verde. El desayuno, el desayuno porque lo vamos a hacer con pan integral. O los palitos integrados. Me están escribiendo por Messenger. Parece que no me están viendo que estoy en vivo. Pues sí, entonces. Ese es el almuerzo. La comida. Carne de res magra. Con ensalada verde. Vamos a usar dos elementos en la comida. Pero ustedes vieron que es rica. Hacen esa ensalada, esas mujeres. A esa ensalada ustedes le echan lechuga, pepino, tomate. Pasa. Fresa. Ustedes vieron cuántas delicias se están ingeniando mis mujeres y mi gente de ahí. Y están haciendo maravillas en este grupo. Entonces, para la cena. Después de la comida, la otra merienda. La otra merienda, el snack. Va. También puede hacerse fresa. Puede hacer dos toronjas. Puede ser dos naranjas. Pueden ser dos manzanas. Señores, la manzana te la puedes comer con canela. Le puedes polvorear canela. E ingeniándola nosotros. Nosotros. Que no es tan difícil. No es tan difícil. Esa persona que trabaja en restaurantes. Que hacen comida. Los chefs. Como los chefs. Ese es el nombre de ellos. Ellos se la ingenian. Inventan platos. Inventan. Entonces, nosotros. Lo que debemos hacer es. Ahí está mi hermano. Por la antigua reye. Un beso para ti, mi negro lindo. Pues sí. Lo que debemos hacer es. Ponerle toquecito. Ponerle toquecito. Cuando le echamos ajo. Cuando le echamos limón. Ya ahí la comida. Ahí sabe. Ya no importa. Porque la carne viene sin sazón. La cosa viene sin sazón. No me usen sazones artificiales. Por favor, mi amore. No me usen sazones artificiales. Por lo antiguo, mi amorcito lindo. Entonces, para la cena. Vamos a hacer una sopa de pechuga. Pechuga. Con repollo y tomate. Esa va a ser la cena. ¿Ok? Una sopa de pollo. Con pechuga. Repollo y tomate. Entonces. Sí, claro que puede tomar el agua de piña. Claro que sí. Que puede tomar el agua de piña. Pero no me usen azúcar. Por favor. No me usen azúcar. Aunque sea esta semana. No me usen azúcar. Los jugos. Hagan los sí. Con la misma azúcar que traen las frutas. Y si es verde. Si es de vegetales. Tampoco. No me usen azúcar. Por favor. Este. Esa sopa que ustedes van a hacer. Eh. En la cena. Si quieren. Puede dejar un poquito. Para que se desayunen. Para que ese sea su desayuno. Entonces ya entendieron. Ya copiaron ahí. Vamos a ver. Dos lonjas. O tres de jamón de pavo. De pechuga de pavo. Con palos. Con los palitos integrales. O pan integral. Eh. La merienda. Puede ser una taza de melón. Puede ser manzana. O puede ser fresa. Eh. A la doce. O a la hora que te toque tu. Tu. Tu almuerzo. Tu comida. Amalia Pueblo. ¿Cómo estás mi amor? Eh. Carne de re magra. Carne de re magra. Ensalada verde. Carne de re magra. Con ensalada verde. Aunque se dice ensalada verde. Le puede echar tomate. Le puede echar ají. ¿Ok? Eh. Yo le digo ají. Pero también en diferentes estados. Tienen otro nombre. Yo estoy hablando en el. Así como yo lo conozco. Porque hay algunos países. Que los nombres cambian. De alguno. De alguna cosa. Entonces. En la merienda de la tarde. Podemos hacer un juguito. De melón. Así como yo le estoy compartiendo. De melón. De sandía. Que eso tiene azúcar. Eso tiene azúcar. Si tú no puedes estar sin comer azúcar. Pues ese juguito. Ahí tiene azúcar. Y al mismo tiempo. Te está sirviendo para adelgazar. Te está haciendo. Te está sirviendo para perder peso. Y si no. Pues te come tus seis fresas. Te come tu manzana con canela. O lo que sea. Si ya no te la puedes comer sola. También puedes hacer un puré de manzana. Puedes hacer lo que es como una compota. Como una compota. Lo que los niños comen. Entonces. Entonces. Calderón Dalilita. Calderón Dalilita. No te puedo decir el precio del té. Mi amor. Por aquí. Porque eso cambia en algunos pueblos. En algunos países. Según la moneda. Según el cambio de la moneda. Por eso. No lo digo por aquí. Para no confundir a las personas. Aunque ahora no tengo. Lo estoy esperando como loca. Mi pedido. Por favor. Entonces. Decena. La sopa de pechuga de pollo. Con repollo. Y tomate. No me hagan trampa. Se me portan bien. Que lo estoy chequeando el día entero. El día entero estoy ahí. Miren. Vean. Con los ojos ahí. Encima de ustedes. ¿Ok? Ustedes lo saben. Estoy así. Encima de ustedes. No me hagan trampa. Si quieren que le den el truquito. De la belleza. Esto va para hembra y para varón. ¿Ok? Sabores. Bueno. Pues aquí le va. Aquí le va. Vean con qué vamos a hacer eso. Señores. Ahí con la misma piña. Es con piña que lo vamos a hacer. Con piña. Oigan. Qué baratillo. Oigan. Qué baratillo. Miren. Con la piña. Hacemos el jugo. Con la piña. Hacemos el agua. Con la piña. Hacemos té. Con la piña. Hacemos licuado. Y ahora con la piña. Vamos a hacer. Trucos. De la belleza. Feliciza. Truquito. De belleza. Para hembras. Y varones. Y oigan otra cosa. Que le voy a decir. Mientras más joven. Comienzan a cuidarse. Mejor le va. Porque así. Están preparadas. Para cuando quieran llegar a esas arruguitas. Cuando quieran llegar a ese enemiguito. Que le va a llegar a todo el mundo. Que es la vejez. Pero que llega. De que llega. Ya tengo un chin más nutrida. Por ejemplo. Yo vine a comenzar a saber todas las cositas. Ya un poquito tarde. Si yo lo hubiese sabido temprano. Tal vez no estuviera así como estoy ahora. Estuviera más linda. Bueno mis amores. Atiendan. La piña. Agarran y la hacen así. Y sacan el jugo de piña. Sacan el jugo de piña. Piña solo. Mi amore. Piña solo. Agarran un algodón. Agarran un algodón de piña. Si es posible que el juguito esté puesto en la nevera. Es más delicioso. Mejor para la piel. Ángela López. ¿Cómo están? ¿Los truquitos te gustan María? Tóxico veneno. Pues sí. Entonces mis amores. Con un algodoncito. Mojan ese algodón. En el juguito de piña. Y comienzan ahí. 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 A pasárselo circular. Circular. Buenas tardes tóxico. Si el juguito está frío. Es mejor. Se da masaje en la piel. Así. Con su trocito. Con el algodón mojado. De juguito de piña. ¿Ok? Después el otro. El otro. Agarra también un trocito de piña. Un trocito de piña. Y. Si está frío. También mejor. Todo frío es mejor. Y te lo soba ahí. Lo deja usar. Lo deja. Te lo soba en tu forma circular. Forma circular. Miren. Hasta aquí. Hasta aquí. No importa. Eso sirve para eso. Lo estoy diciendo porque yo lo estoy usando. Yo lo estoy usando. Para esto aquí. Porque yo tenía esta bolsita aquí. Entonces se me está quitando. Por eso es que se lo digo. Ustedes ven que yo comparto todo con ustedes. Ustedes ven como soy yo con ustedes. Que os comparto todo. ¿Cómo está Rubén Rosario mi líder? Pues si miren. Entonces. Se untan la piña ahí. Y se la dejan durar. 10 o 15 minutos. Como se empaparon con el trocito de piña. Con el pedacito de piña. Que esté limpiecito. Que no tenga el ojito. Ustedes saben que a veces el ojito tiene como espinita. Para que no se arañe la cara. Eso ustedes lo van. Acuérdense que no se pueden olvidar de cuello. Que todo esto aquí. Todo esto aquí. Avejenta. Hasta en la mano se lo pueden untar. ¿Ok? Hasta en la mano se lo pueden untar. Entonces se la dejan secar por 10 o 15 minutos. Ya cuando eso se secó en su piel. Se lo lavan. Se lavan la cara con agua tibia. Y fría. Un poquito tibia. Un poquito fría. Entonces. Esto es. Eso es para así. De diario. Diario. Lo pueden hacer diario. Porque como digo. Cuando tú te compras una crema. Cuando tú te compras una crema. Humectante. Tú te pones tu crema todos los días. ¿Verdad que sí? Cuando te compras una crema de noche. Tú te pones tu crema toda la noche. Cuando te compras una crema de día. Tú te pones tu crema todos los días. Entonces. Así es. Para que veamos los efectos de la cosa. Debemos hacerla. Constantemente. No solamente un día. Bueno. Después. Después. Agarran esto. Esta es la mascarilla. La mascarilla. Agarran y cogen. Dos o tres pedacitos de piña. Y lo trituran. Lo trituran. Vamos a decir. Este. Lo machacan. Lo machacan. Lo trituran. Lo majan. Lo licuan. Con un poquito de aceite de oliva. Con un poquito de aceite de oliva. Te la pone en la piel. Si es posible. Esta no se hace diario. Porque con ella. Si tú puedes. Te recueta un poquito. También te la deja. De 15 a 20 minutos. Y después. Te la enjagua. Con agua tibia. Esa se hace. Tres veces a la semana. Si tú puedes. Si no puedes. La hace dos veces. Si. No me. Ya ustedes por ahí. Van a. Oyen el video otra vez. Y. Copian. Que fue lo que le dije. Volvemos otra vez. A lo de la comida. Como le digo. Ustedes saben que yo no soy doctora. Yo solamente estoy compartiendo con ustedes. Lo que yo estoy haciendo para mí. Me está dando resultados. Y yo lo quiero compartir con ustedes. Para la que. La que quiere lo coge. Y la que no lo quiere. Pues no lo coja. Ok. Así es que estamos. Yo le doy bendiciones también a toditos. También para los que quieren que lo cojan. Y si no la quieren. Me la devuelven. Que eso si cojo yo para atrás. Bendiciones por un tubo. Eso si. Si la quiero yo siempre. Pues entonces mis amores. Ya saben para mañana. Lo que tenemos. No me hagan trampa. Vamos a hacer la cosa como es. Vamos a hacer la cosa como es. Para que. Si no trabaje todo. Para que todo no trabaje como tiene que ser. Para que todo. Miren señores. No estoy presumiendo nada. No estoy presumiendo nada. Siempre le enseño esto. Porque como estamos hablando de perder peso. Como estamos hablando de un reto. Como estamos hablando de un reto. Por eso es que le digo. Como dicen que es que yo compro la ropa hasta grande. Entonces. Lo estoy comprando grande. Todos los pantalones. Entonces. Para que ustedes vean. Que si a mí me funciona. A ustedes le va a funcionar. Es que tienen que poner de su parte. Tenemos que poner de nuestra parte. Estoy loca esperando mi té divina. Ya se me terminó el mío. Ya no tengo té divina. Omar Alaní. Este. Mi líder. También. Ya ustedes saben. Está en North Carolina. Como les dije. Pueden ingresar al grupo. Agregar al grupo. No importa tu edad. Salud. Salud. También pueden agregar personas. Al grupo de control de peso. Con Omar Alaní. Estamos para servirle. Todavía los productos no están en República Dominicana. Pero ustedes saben ya. La persona que. Yo les voy a decir después. Cuando estén allá. La persona que van a tener esos productos allá. Los quiero mucho. Los quiero mucho mis amores. Los amo un paquetón. Que Dios me lo bendiga. Mi gente linda. Mi gente linda de mi grupo querido. Ustedes saben que los amo. Y ya ustedes saben. Me tiran por WhatsApp. La imagen que quieran que yo les comparta. Tírenmela por WhatsApp. Que mi messenger está full. Y por si no les contesto. No quiero que digan que yo no estoy. Que no les estoy. Que no los estoy mirando. Que no les estoy prestando atención. Mejor tírenmela por WhatsApp. Así quedamos bien toditos. Entonces les deseo una feliz noche. Deseo que Dios me lo cuide. Que tengan un sueño reparador. Que Dios les llene de bendiciones a todos. Que cuide de su familia. Que cuide de todo lo que los rodea a ustedes. Ya ustedes saben. Comencemos por amar a la persona más importante de este mundo. Que esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Lorena Mendoza. Cristina Morales. Ingenia Gutiérrez. Esa persona eres tú. L.D. Esma Ramírez. Rosa Villegas. Esa persona eres tú. Amate tú. Yudila Antigua. Amate tú. Y para adelante. Para adelante. Con fuerza. Positivismo. Que nadie nos tumbe. Solamente Dios Poderoso. ¿Ok? Con ese estamos. Con ese seguimos. Buena fe. Buen corazón. Mente positiva. Y fuerza y voluntad. La quiero. Los amo. Feliz noche. Luz del Mullón. Bye mis amores. Bendiciones. 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 Cuídense. Espérense que mi niño le va a decir algo. Dile que se pongan divinamente divinos. Ven dile. Que te pongan divinamente divinos. Hazle así. Lo veo. Ey divinamente. Somos divinos. Somos divinos. Bye mis amores. Cuídense mucho. Bendiciones. Feliz noche. Descansen. Pórtese bien. Acuérdese temprano. Ocho horas de dormida. Ey.